11 de la mañana, 22 minutos. Ahora sí, Gonzalo, acordándome de usted por cuenta de esta edición de la revista Foreign Affairs, vámonos para Medio Oriente y para hablar de la situación que parece muy complejo que se pueda solucionar. Pues habló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres Camila, le exigió al régimen de Irán una desescalada urgente en los territorios de la Franja de Gaza, ligado con Hamas, para aliviar las tensiones con Israel. Pero para entender un poco más lo que está pasando en Medio Oriente, le tengo un gran invitado, el es Ali Baez, director del proyecto Irán en Crisis Group. Mr. Baez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Un placer, gracias por haberme. Mr. Baez, la primera pregunta que le quiero hacer al invitado es si él cree que el ataque a Irán del fin de semana fue un engaño o realmente es el poder de Irán cuando se habla en temas armamentísticos. Mr. Baez, ¿crees que el ataque a Irán del fin de semana fue un engaño o es realmente el poder de Irán del poder? Bueno, un ataque a este escala y de escala es un asunto extremadamente riesgocioso. Por supuesto, 99% de los drones y misiles que fueron asesinados hacia Israel fueron asesinados, pero esto es porque Irán había telegrafo en advance que iba a ejecutar el ataque y la U.S. y Israel tuvieron suficiente tiempo para preparar para ello. Pero todavía fue un gran riesgo de riesgo. Es un show de fuerza de los Irános, pero es definitivamente un show de fuerza de fuerza. La pregunta ahora es lo que va a Israel hacer, porque si Israel responde en kind, y luego el segundo rato de tiros iránicos probablemente no va a ser tan calibrado y bien telegrafo. Bueno, Gonzalo, nos dice que un ataque de esta escala es algo bastante arriesgado, que el 99% de los drones y de los misiles de Irán que fueron disparados hacia Israel fueron derribados, pero que esto se debe de cierta forma a que Irán había comunicado que iba a llevar a cabo el ataque, por lo que Estados Unidos e Israel tuvieron el tiempo suficiente para prepararse. Sin embargo, dice que esta fue una demostración de fuerza controlada por parte de los iraníes. Y la pregunta es, pues, ¿qué va a hacer Israel? Porque si Israel responde del mismo modo, pues la segunda ronda de ataques de Irán no va a ser tan controlada. Y precisamente sobre qué va a hacer Israel es que le quiero preguntar, porque las superpotencias están tratando de persuadir a Netanyahu, el líder israelí, pues de que no responda de ninguna manera tan violenta. Y precisamente esa es mi pregunta sobre la reacción Israel, porque las superpotencias están tratando de persuadir Netanyahu el gobierno de la República de la República de la República. Entonces, desde tu punto de vista en la grupo de crisis, ¿qué crees que Netanyahu va a hacer en el Middle East para los iraníes? Mira, Israel tiene muchas opciones. Es decir, porque ha sido hermoso de ataque de un ataque de ataque de la que le puede decidir no responder. Pero sabemos que el Prado de la República de Netanyahu podrá beneficiar en política de prolongar y ampliar el conflicto de lucho. Y además, hay muchos de los militares de los israelíes y secretarios que creen que si permitan un ataque en su propio campo de suelo a ser unanswerado, It would set a very dangerous precedent. And so it does appear that a question of an Israeli retaliation is not an if, but is when and how. Now, if the strike is directly on Iranian soil, I'm afraid we would get into a tit-for-tat that could result in a regional conflagration. But if it's more of a covert kind of operation or cyber attack, the consequences could be more manageable. Camila, nos dice que en este momento la verdad es que Israel tiene muchas opciones porque ha derrotado el ataque iraní. Puede, por ejemplo, decidir no responder, pero el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se beneficia políticamente de prolongar y expandir el conflicto en curso. Dice que los estrategas militares israelíes creen que si permiten que se produzca un ataque en su propio suelo, esto estaría un precedente muy peligroso. Y por lo tanto, digamos, la pregunta no es si Israel va a responder, sino cuándo y cómo lo va a hacer. Dice, por ejemplo, que si el ataque es directamente en suelo de Irán, podría, digamos, esto terminar en una conflagración regional, en un conflicto regional. Pero también podría ser una operación encubierta, un ataque cibernético y pues esto tendría consecuencias más manejables. Y precisamente como él dice, esto le conviene a Netanyahu políticamente. Mi pregunta para el señor Baez es por qué Irán tomó esa decisión si sabía que Netanyahu se estaba equivocando y que esto lo iba a revivir políticamente. Mr. Baez, you just said that Netanyahu needs this politically in Israel and why Iran decided to attack knowing that Netanyahu was mistaken, that the Western world was saying he needed to step aside. And now he has again the support of the Western world because of the Iranian attack. Why they decided to do this then? That's right, but Iranian calculation is not just on what benefits Netanyahu, but also what benefits the Iranian regime itself. And the Iranians, I think, had concluded that because there was a lot of pressure from their own core supporters at home for responding to a series of Israeli attacks, the latest of which was on Iranian consulate, the latest of which was on Iranian consulate, the regime felt that it needed to respond. Also, because an attack on a diplomatic facility is almost akin to an attack on a country's soil, the Iranians also didn't want to set a precedent that they can tolerate this kind of Israeli violation of the rules of the game. And so, for those domestic political reasons and strategic reasons, I think the Iranians felt that they had to respond, regardless of whether Netanyahu said from it or not. Well, Camila, nos dice que esto solo, digamos, no beneficia, pues solo a Netanyahu, sino también al propio régimen iraní, porque habían llegado a la conclusión de que había demasiada presión en Irán por parte de los propios partidarios en el país, y pues tenían que responder a una serie de ataques de Israel, el último de los cuales además fue contra un consulado en Siria, y el régimen pues sintió que tenía que responder a un ataque, porque es un ataque pues contra iraní, contra Irán, pero también contra una instalación diplomática, y pues esto es casi similar a un ataque en suelo iraní. Y pues lo mismo, decían que no podían sentar el precedente de que toleran este tipo de ataques y tenían que responder. Yo le quisiera preguntar al señor Baez sobre la reacción de Joe Biden, porque hay analistas que se van hasta la época, en 2020, el 3 de enero, cuando las fuerzas de los Estados Unidos, un dron americano, norteamericano, por orden de Donald Trump asesinó a Qasem Soleimani, y lo que se analiza es que en este momento pues la posición de los Estados Unidos está basada en el temor que causa lo que pues lo que significó haber asesinado a Soleimani. Director Baez, let me go back in time. If we go to January the 3rd in 2020, we can remember that General Qasem Soleimani was killed by American drones. It was an order of Donald Trump by then. How can we link that attack with Joe Biden's reaction, let's say this, you know, this not very aggressive or quite passive reaction to this recent strike on Iran over Israel? Well, look, the reality is that because Iran also responded and retaliated against U.S. killing of General Soleimani in 2020, I think the Biden administration knew that an Iranian response would be inevitable. The question from their perspective was how to try to coordinate in a way that the attack would be as minimal in terms of damage and death toll as possible so that they could argue to the Netanyahu government that there is no need for a response. And we know that Iran and Israel were in touch directly and indirect – Iran and the U.S., my apologies, were in touch directly and indirectly to try to make sure that the Iranian response would not spiral out of control and the fact that there is only one injury in an attack of this scale was not by accident. And it's very similar to the Iranian attack on U.S. base in Iraq after Soleimani's killing, which was still spectacular but also didn't result in any fatalities. And this is why President Biden, after the Iranian operation, told Netanyahu to take the win because the U.S. had helped coordinate this and make sure that the attack would be defeated. Bueno, Ana Cristina, lo que nos dice es que en el 2020 sí respondió y tomó represalias contra el asesinato del general Soleimani y la administración Biden. La Casa Blanca sabía que una respuesta de Irán iba a ser inevitable, pero la pregunta era cómo tratar de coordinar esto de una manera que el ataque en términos de daños y de muertos no fuera, digamos, algo tan catastrófico. Vemos además también lo que nos dice, pues que por supuesto Israel y Estados Unidos están en contacto directo e indirecto con Irán, tratando pues de que esto no se saliera de control y finalmente pues el número, digamos, de muertos de un ataque de esta escala pues terminó siendo de uno, lo cual es bastante sorprendente, pero no fue, digamos, un accidente, sino fue precisamente por esa coordinación. Esta es la última pregunta para nuestro invitado Baez. Y la pregunta tiene que ver con el poderío militar de Irán y de Israel. Son las dos grandes potencias en Medio Oriente y mucho se dice sobre quién es más poderoso a la hora de un enfrentamiento bélico. So, Mr. Baez, this is the last question and the question is, in terms of weapons, is Iran more powerful than Israel? Well, no, from a conventional military perspective, Israel is much more powerful compared to Iran. Iran has been under arms embargo for many years and it doesn't really have the cutting edge technology that Israel has access to. And also remember Israel is a nuclear weapon state and has the support of the United States. But Iran has asymmetric capabilities that could cause a lot of harm on Israel. Its ballistic missiles and its partners and proxies in the region are exactly what Israel is worried about. Because if it ends up in a full war with Iran, it might be fighting on multiple fronts at the same time. And it will end up in a bigger conflict worldwide because a lot of people is asking or saying that we might end up in a World War III because of this confrontation in the Middle East. Yeah, well, it will certainly end up in a regional war, whether it would drag in other world powers or not. I think it's unlikely at this stage, but definitely a war in the Middle East would have consequences for the world because it would affect energy prices everywhere. Mr. Ali Vais, thank you very much for being with us here in Blue Radio. How do I pronounce your last name? Vais or Vais? Vais. Vais. Thank you so much for being here with us. Have a great day. Thanks. Bye bye. Lucas, ¿qué nos dijo a esa pregunta de Gonzalo sobre quién tendría más poder armamentístico si Irán o Israel? Nos dice Camila, pues que definitivamente Israel, primero porque tiene pues digamos tecnología de punta, es un estado nuclear que pues que tiene armas nucleares y además tiene el apoyo de Estados Unidos y que también hay que tener en cuenta que Irán, aunque por supuesto tiene aliados en la región, pues ha estado bajo un embargo de armas en los últimos años. Y a su pregunta si de pronto esto podría, digamos en el corto plazo, ocasionar una tercera guerra mundial, dice que es poco probable en este momento, pero que sin duda alguna una guerra o un conflicto en este momento en Medio Oriente sí tendría consecuencias para todo el mundo porque afectaría, por ejemplo, los precios de la energía en todo el planeta. Recordémosle, Gonzalo, a nuestros oyentes de Crisis Group.